Hola queridos y amables suscriptores, sean bienvenidos a otro video más de La Neta TV. Antes de empezar te pedimos que te suscribas a este canal y actives la campanita de notificaciones. Comenzamos. Money Vidente predice terrible futuro para Trump, terminará en la carcel y tratarán de atentar contra su vida. La Vidente comenta que saldrá a la luz un video que comprometerá al expresidente de Estados Unidos hundiéndolo por completo, eliminando así todas sus aspiraciones de volver a la Casa Blanca para el 2024. Yo lo veo en la cárcel, enfermo y definitivamente va a haber gente que va a atentar contra la vida del expresidente Donald Trump para sacarlo completamente de la jugada, concluyó la clarividente. En general, el panorama no pinta bien para el expresidente Trump que, según Money, también se estará divorciando muy pronto de Melania Trump. Definitivamente, vienen cosas terribles contra él. Agregó que este mes del amor estará dominado por la Carta de la Justicia, la Carta del Diablo y la Carta de la Templanza. Va a ser el mes político, el mes de las rebeliones, explicó. Sí, señores, el 8 de febrero ya empieza el juicio contra Donald Trump, que le salen las dos cartas, la Carta del Emperador y la Carta 13, la Carta del Cambio Total y de la Muerte. Esto significa que definitivamente no va a tener apoyo de sus abogados. Casi todos los abogados que traía Donald Trump ya le renunciaron, que también va a haber gente que estuvo apoyándolo y va a estar en contra de él en todos los sentidos, que van a estar declarando. Y sale a la luz, señores, algo, un video, una conversación, algo muy fuerte que va a ser el detonante y hundirlo completamente a Donald Trump para que no pueda poderse reelegir en el 2024. Pero le sale la Carta de 13, la Carta de la Muerte, que eso no es todo. Yo lo veo en la cárcel, enfermo y definitivamente va a haber gente que va a atentar contra la vida del expresidente Donald Trump para sacarlo completamente de la jugada. Y ya divorciado porque Melanie, la esposa, definitivamente, ¿qué dijo? Antes que le quiten todo, mejor se lo quito yo. Ya va a empezar el proceso de divorcio, nada más él, también uno de sus hijos y también cae preso otro de los hijos mayores de Donald Trump. Cosas terribles vienen contra él. Acuérdate que si tú das flores, recibes flores. Si tú das amor, recibes amor. Y él dio mucho, a pesar de que es un hombre tan fuerte, que tiene 74, 75 años, es un hombre muy fuerte, que todo lo que dice tiende a manejarlo como él quiere. Pero no puedes contra todas esas energías que lo quisieron tumbar y como le quitaron las redes sociales, pues ya la gente se olvidó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!